Cuando despiertas Mis ojos y veo Que sigo viviendo Contigo Perú Emocionada Doy gracias al cielo Por darme la vida Contigo Perú Eres muy grande Lo seguirá siendo Pues todos estamos Contigo Perú Abre mi pecho Llevo tus colores Y están mis amores Contigo Perú Somos tus hijos Y nos uniremos Y así triunfaremos Contigo Perú Unida la costa Unida la sierra Unida la selva Contigo Perú Unido el trabajo Unido el deporte Unidos el norte El centro y el sur A triunfar Perú A triunfar Peruanos Que somos hermanos Que sea victoria Nuestra gratitud Te daré la vida Y cuando yo muera Y cuando yo muera Me uniré en la tierra Contigo Perú Te daré la vida Y cuando yo muera Me uniré en la tierra Contigo Perú Unida la costa Unida la sierra Unida la selva Contigo Perú Unido el trabajo Unido el deporte Unidos el norte El centro y el sur A triunfar Peruanos Que somos hermanos Que se haga victoria Nuestra gratitud Perú Te daré la vida Y cuando yo muera Me uniré en la tierra Contigo Perú Te daré la vida Y cuando yo muera Me uniré en la tierra Me uniré en la tierra Y cuando yo muera Me uniré en la tierra 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 Y cuando yo muera Me uniré en la tierra Me uniré en la tierra